Estaba haciendo un live y parece que no tenía sonido, pero bueno, les cuento este caso tan bonito, tan lindo. Este hombre tiene 80 años y fumó toda su vida y estos alambres que ven aquí son alambres que pusieron hace 25 años en una cirugía de corazón abierto. Esto es el tronco de las coronarias que está enfermo, aquí tiene un chipote, una bola que se formó por la obstrucción de su árbol coronario del lado izquierdo y no conforme con esto, las arterias buscaron, la sangre buscó caminitos, buscó diferentes alternativas, vean, para llegar y también las del lado derecho se conectan entre sí, entonces hay una maraña de arterias ahí muy raras, una maraña impresionante de vasos sanguíneos, vean ahí, esta es la derecha tapada y luego aquí se pinta, pero por circulación del otro lado, una circulación colateral que se llama y este es uno de los puentes que le pusieron, que es un puente muy lindo que conecta a esta rama y esta rama pinta la arteria derecha. O sea, para no ser tan cansado, esto es una maraña de estambres, de arterias izquierdas con muchísimas lesiones y arterias derechas con muchísimas lesiones que prácticamente fueron catalogadas como intratables. Entonces, lo que nosotros hicimos hoy en un primer tiempo es tratar la lesión del tronco y la coronaria del lado izquierdo para que recuperara un poquito de sangre del lado derecho y que creen, mañana o pasado mañana yo voy a entrar y le voy a destapar la coronaria del lado derecho, vean que bonita quedó, la izquierda quedó muy bien y la del lado derecho la vamos a hacer por una vía que se llama retrógrada, es una oclusión total retrógrada que pintará pues poco a poco sus arterias del otro lado. Entonces, los casos cada día son más complejos, esta semana hemos tenido como 6 o 7 casos y todos no han sido sencillos, han sido casos muy complejos. Este es un caso complejo porque claro, la anatomía que tenía este hombre hace 25 años no se parece nada a la anatomía que tiene ahora. Entonces hay que entrar por otra vía, darle la vuelta completa por atrás, intentar destapar la arteria derecha que es una de las que le duele, tenía mucha isquemia se llama y ese territorio derecho es un territorio de riesgo, por eso pues tenemos que destaparlo. Pero preferentemente no hay que hacerlo todo el mismo día porque la derecha es muy compleja, técnicamente esto de hacer arterias por atrás, retrógradamente, destaparlas de abajo hacia arriba, es muy laborioso, técnicamente muy complejo y no es muy buena idea enfrentarte a todos los lechos coronarios en el mismo momento. A veces es buena idea tratar las fáciles y luego la difícil o al revés. En este caso tomé la decisión de hacerlo primero las fáciles, más o menos, y mañana le haré la difícil.